Estamos en la Feria Perú Mucho Gusto, organizada por PROMPERU, que se realiza como una estrategia para impulsar los grupos de turismo nacional y receptivo. En este caso, en particular en Tamna, participan restaurantes de las 25 regiones, mostrando lo mejor de la gastronomía de la costa, de la sierra y de la selva. El día de ayer te cuento que nos fue excelente. Hemos vendido casi 200 ticamisús. Todo se agotó. Comenzaron las tortas a agotarse desde las 2, 3, 4 de la tarde, 5, fue lo último que vendimos. Cubrió las expectativas sobre lo que teníamos proyectado y nos ha sido excelentemente bien. Nosotros vinimos con una expectativa y la de ayer ha sido pues totalmente rotunda. Tenemos dos regiones invitadas, que son Pudin y Ayacucho. Estas regiones participan de una zona estrella porque estamos celebrando el aniversario de nuestro Bicentenario, la consolidación de la independencia de nuestro Perú. Entonces ofrecen sus productos, su artesanía y todo lo que tiene para ofrecer estas regiones del país. Invitamos a todas las personas de aquí a la Feria, que está excelente. Los invito a todos hasta el día de mañana para venir a visitar las 25 regiones de Perú y 105 depositores acá, en Perú Mucho Gusto. Los esperamos a todos en la Feria Perú Mucho Gusto, que se realiza en el Parque Perú en Tacna. Bicentenario del Perú 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.